Música Adelante doctor, tiene usted el uso de la palabra. Presidente del Consejo de la Magistratura, señores miembros, señora profesora, señores profesores del Comité de Honor, presentes todos, radioescuchas y televidentes. Es para mí un honor y una satisfacción estar en este concurso para miembro de la Corte Suprema de Justicia, para mí inédito, porque vengo concursando en esto ya en varias oportunidades. Que el poder judicial es importante, obviamente la realización de este concurso lo determina y desde mi punto de vista es el más importante de todos los poderes, porque debería garantizar indefectiblemente el sistema de libertades. Sin ese sistema de libertades la democracia no es posible, ya que el sistema de libertades sostiene a la democracia y las democracias se sostienen en el sistema de libertades. Y al hablar del sistema de libertades me estoy refiriendo a las generaciones que hablan los derechos humanos con relación a la existencia de esta libertad. En primer lugar las políticas, opinión, reunión, ideológica, religión, etc. Educativa, salud, medio ambiente, económica, sobre todo hoy día el acceso a la informática y a la genética. Como vemos, estamos renqueando como país en el logro de varias de estas libertades lo que impide la consolidación real y el funcionamiento real de un Estado de derecho integrado y vivible para todos. Además, nos movemos en el país en un ambiente de enorme relajación ética y moral. La misma Iglesia paraguaya ya en el año 79 había llamado la atención con relación a la cuestión moral. En este ambiente se desenvuelve el poder judicial. ¿Podría el poder judicial constituirse en faro y guía del cambio necesario para construir un país vivible para todos? Y realmente que el poder judicial se convierta en un poder eficiente, eficaz, etc. Por lo que estuve escuchando de todos los concursantes a la corte, solamente en este concurso, todo el mundo se queja de distintas fallas dentro del poder judicial. Inclusive ahora, por ejemplo, la que me presidió, estaban, por ejemplo, cuestionando la cuestión del tiempo para la adopción, etc. Muy bien. ¿Podría el poder judicial constituirse así como es, por ejemplo, el Banco Central del Paraguay con relación a la política monetaria del país, que sirve de verdaderamente independiente, eficaz, viciente? Yo creo que sí, que el poder judicial podría hacer eso. Entonces habría que ver en dónde está o dónde comienza la falla del por qué todo el mundo está quejando. Y desde mi punto de vista, la primera falla son los recursos humanos. Bueno, toda institución funciona con los recursos humanos. Y el poder judicial se da la gran casualidad, o digamos las circunstancias, que hay uno de los pocos poderes del Estado en donde todos los que integran el poder judicial tienen que ser técnicos, es decir, tienen que ser abogados. Tanto los que prestan el servicio como los que solicitan el servicio, por lo menos representan a quienes solicitan el servicio. Entonces, solamente de los abogados pueden salir los miembros del poder judicial y quienes van a litigar en el poder judicial. Y aquí viene un grave problema. Desde hace varios años atrás, han proliferado las escuelas y facultades de derecho de aquí por allá. Tenemos en algunas, por ejemplo, donde se estudia todos los días. En otras se estudia cada ocho. En otras más tienen, ¿cómo se llama? Licencia para funcionar. En otras estudian solamente un día. En otras, qué sé yo, estudian por televisión. En otras, qué sé yo, compran la nota o compran el título. En lo que al final todos son abogados. Con el título de abogado bajo el brazo se van a la Corte Suprema de Justicia, les toma el juramento, les matricula y comienzan a ejercer la profesión. Inclusive pueden participar de todos los concursos abiertos por haber, qué sé yo, paja fiscal, defensor, todo lo que ustedes quieran. ¿Qué ocurre con esta persona absolutamente incapaz de ejercer la profesión? Bueno, la mayor parte absolutamente inepto, incapaz, tata. No le queda otra al pobre prójimo, una vez habilitado en el ejercicio de la profesión, que ser corrupto y deshonesto. No le queda otra. Pero no porque sea así antropológicamente. Ningún ser humano es antropológicamente malo. Sino que eso se va a dar dentro de las circunstancias. Muy bien. En esta cuestión, de esta manera, es decir, ¿qué es lo que podría hacer la Corte? Obviamente el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia en especial no se pueden trometer en el funcionamiento de las facultades y decirle usted está enseñando mal, tiene que enseñar esto, tiene que tener tanta hora de clase, etc. No puede eso hacer ni la Corte ni el Poder Judicial, porque eso queda a cargo de otras instituciones. Pero la Corte sí puede, si es que tiene la voluntad política y el coraje, realizar un cambio sustancial en estas y otras cuestiones, que son algunas de las medidas que voy a proponer ahora. En primer lugar, estaba hablando de los derechos humanos, la matriculación. Ya no matricular a cualquiera. Al que venga con su título de abogado, la Corte Suprema de Justicia puede implementar, antes de tomar el juramento y otorgar la matrícula, un examen, una batería de exámenes o de pruebas. En primer lugar, un examen sobre el trivium. Y voy a recordar acá, hacían parte de las siete materias que cuando se crearon las universidades en Occidente, hace casi 900 años, se tendría que pasar unas pruebas sobre el trivium y el cuadrivium. Yo solamente estoy pidiendo para aquel que se va a matricular que pase un examen del trivium. Concretamente, el examen versaría sobre redacción, expresión oral y lógica. ¿Por qué estoy pidiendo esto? Porque nosotros, como seres humanos, antropológicamente estamos definidos como animales racionales y como animales lingüísticos. Y la incapacidad, tanto racional como lingüística, sobre todo que estamos teniendo en el Paraguay, es catastrófica. Es fácilmente comprobable. Ustedes, por ejemplo, la semana pasada, hace 15 días, por ejemplo, tuvimos los exámenes para las becas, por ejemplo, es decir, y exagerando diría hasta se aplazaron hasta los que estaban mirando el examen. Entonces, obviamente, este examen. Aquel postulante a ser matriculado, que por ejemplo pase este examen del trivium, entonces se le podría tomar un examen general y universal de la carrera. Es decir, un poco de civil, un poco de penal, alguna cuestión de procesal, etc. Quien pase este examen, muy bien, felicitaciones, hasta su matrícula y el juramento y la matrícula, perdón. Muy bien, segunda medida que sugeriría. Mismo examen del trivium a todos los funcionarios del Poder Judicial. Aparte de eso, seguidamente una auditoría de gestión a los funcionarios del Poder Judicial. Les decía que el que trabaja se queda, el que no trabaja, bueno, lastimosamente se vaya a su casa. El Poder Judicial tiene que dejar de ser una agencia de empleo. Y, bueno, si el Estado quiere darle, qué sé yo, que otra institución del Estado ponga esos medios. A partir de ahí, una vez que suponiendo se haga el examen del trivium, suponiendo que se haga la auditoría de gestión, etc., etc., entonces se podría hablar de las tales ocho horas. ¿Por qué estoy diciendo suponiendo qué? Porque, aunque yo me vaya a la Corte Suprema de Justicia, uno solo no puede hacer nada. Es un cuerpo colegiado y es al cohete que diga, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal cosa porque no es cierto. Tengo que hacer, qué sé yo, con consenso o con mayoría de votos, pero yo solo no voy a poder hacer nada. Eso, desde luego, hay que partir de esa base. Bueno, siguiente medida. Aparte de los funcionarios. Una auditoría interna a todos los miembros del Poder Judicial. Desde el más encumbrado al de menor rango. Con relación a las contrastaciones patrimoniales. Acceso irrestrito a la Contraloría e inclusive una auditoría interna. Si no hay quienes hagan la auditoría interna o no hay dinero. Cuando los países del exterior vean que el Poder Judicial paraguayo quiere en realidad cambiar data y construir un país nuevo, los fondos del extranjero vamos a tener a montones. Siguiente cuestión. Inversión de la prueba. Todo aquel miembro del Poder Judicial que sea sospechado de enriquecimiento ilícito, tiene que demostrar de dónde sacó el patrimonio y el dinero. No el que denuncie. Otra medida. Tenemos cualquier cantidad de demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que modifican sentencias que dictaron los tribunales paraguayos. Hasta ahora el pueblo paraguayo tiene que estar soportando el pago de esa indemnización. Lo que yo sugiero es que esas indemnizaciones sean asumidas patrimonialmente por todo aquello que firmaron la sentencia. Siguiente cuestión. Que los registros públicos pasen al Poder Administrador. Que se estudie convenientemente en los tribunales hacer que todos los juicios sean orales. Espero que sean orales en serio. Y también en forma experimental tratar de establecer los tribunales de jurados. Y algo que parece como última medida, y ya voy terminando, como última medida parece algo baladí. Que la Corte Suprema de Justicia a través de una acordada permita, cuanto menos en los tribunales y sobre todo ya de muy del interior de la República, que se excuse el uso del saco y la corbata para los varones, sobre todo en el verano. Ya parece una tontería, pero eso es... Varios de mis alumnos me dijeron allá en Constitución y me dijeron presentar que esos profesores viendan así sin falta. Bueno, muy bien, ya cumplí con lo del pedido. Y otra cuestión, ya para ir terminando. Yo creo que de implementarse alguna de estas medidas, o todas, va a ser como una especie de bisagra. Este era el Poder Judicial Paraguayo de antes y este es el Poder Judicial Paraguayo de ahora. Bueno, reitero, depende exclusivamente de la voluntad política y del arrojo que pueda tener la Corte Suprema de Justicia. Claro que muchas de estas cuestiones que he planteado vamos a necesitar que el Parlamento acompañe con las leyes respectivas. Pero muchas otras medidas podrían tomarse fácilmente sin necesidad de cambiar ninguna ley. Y el último punto sugerido era la cuestión del compromiso con los derechos humanos. Y entonces ahí voy a sencillamente no hablar de mi función como miembro del Tribunal Electoral de Concepción, sino que voy a hablar exclusivamente que considero que he cumplido acabadamente con los derechos humanos a lo largo de mi vida, porque tengo más de 34 años de docencia, tanto en secundaria como en universitaria. Es decir, tuve muchísimos alumnos en el norte, además, realizar charlas de formación de cooperativas, que cuestiones culturales, que organizar bibliotecas, etcétera. Creo que con eso satisfecho lo que alguien pueda pretender con relación a los derechos humanos. Eso es lo que tenía para opinar dentro del espacio que me dieron. Bueno, agradezco enormemente que me hayan escuchado y quedo ahora abierto a las preguntas que quieran formularme. Y nuevamente agradezco a tan selecto auditorio que me hayan escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Eduardo José Riel Lavañuelos. Usted no ha recibido ninguna denuncia formal por los canales institucionales, lo cual no deja de ser una ventaja. Y el doctor Juan Ramón Buenajara le quiere hacer una consulta. Sí. Doctor Riela, realmente no quiero hacer ninguna consulta. Quiero felicitarle por la simplicidad en la forma en que escribió los problemas del Poder Judicial y la sencillez de la reforma que plantea para solucionar muchas cosas. Lo único que coincido con usted es que usted no puede hacer nada solo. Yo siempre digo que una persona de trayectoria y respetada puede imponerse en cualquier consejo donde haya una mayoría. Por la conducta. Muchísimas gracias. Me felicito, doctor. Muchísimas gracias por su apreciación. Y algo que quería decirles como anécdota. En una de las tantas, voy a reservarme el nombre de la... Era una periodista mujer, voy a reservarme el nombre del medio de prensa, pero era cada asunción. En una de las tantas oportunidades que participé para la Corte Suprema de Justicia, me llaman por teléfono a casa y me dicen que querían saber qué opinaba la gente de Concepción de mi conducta. Entonces les dije que yo no podía responder eso. Y se insistía, insistían que yo tenía que responder por lo que la gente pensaba. Entonces justamente había terminado de tomar examen en el colegio. Y una gran parte de los alumnos se habían aplazado. Entonces le pregunté a la periodista, ¿tienen ustedes algún camarógrafo? Sí, sí, tenemos. Si quieren saber genuinamente lo que piensa la gente de mí, manden a su camarógrafo y les voy a acompañar al baño del colegio y van a enterarse perfectamente qué opinan de mí. Muy bien, muchas gracias, doctor Riela. Tenemos dos preguntas o consultas del Tribunal de Honor. ¿Podría recordar algunos derechos protegidos por el AVEAS Data previsto en la Constitución y qué procedimiento se sigue para hacer efectiva dicha garantía? Tenemos que pedir ante un juez y se trata sobre qué datos tienen de nosotros las instituciones públicas. Es decir, qué es lo que el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, tiene, qué es lo que pueda tener la policía, etcétera. De tal manera que nosotros podamos estar enterados de la recopilación de datos que se hacen con nosotros para poder, qué sé yo, si por ejemplo algún dato es inexacto, así como, por ejemplo, los miembros del Consejo de la Magistratura hacen, qué sé yo, si tal cosa se dijo, es cierto o no es cierto, entonces uno pueda resolver, pedir que se modifique esto. Pero acá, abundando en algo más. Justamente ahora, por ejemplo, tenemos la creación de una secretaría de inteligencia que, dicho sea paso, no puede funcionar porque no tiene presupuesto. Bueno, habría que pensar, porque estuve leyendo varios artículos al respecto, hay muchos opinólogos, vamos a decir, que consideran que tener una secretaría de inteligencia en el Paraguay con mucho poder, medio que sería un poder paralelo al poder que tenemos. Y con el desbase ético y moral que tenemos, yo también coincido con eso. Bueno, gracias, doctor Riela. ¿En qué modelo de código o proyecto de código basaría la oralidad del proceso civil? Pregunta al Tribunal de Honor. ¿En qué modelo de código o proyecto de código basaría la oralidad del proceso civil? Y habría que ver algún, digamos, algún modelo. Es decir, me toman desprevenido totalmente con esto porque, digamos, yo estoy hace casi 20 años en la materia electoral, pero me imagino que en distintos lugares del mundo tienen que existir procedimientos orales civiles que se adecuen a nuestra ideología, digamos, occidental y cristiana y latinoamericana y adecuar eso a nuestra realidad. Por ejemplo, tenemos el caso del código penal, por ejemplo, inclusive tenemos el caso del código del menor. Esto estoy opinando simplemente como alguien que observa el panorama fuera del cuaraari, como se dice vulgarmente. Estoy viendo que existen gravísimos problemas de implementación porque muchos de esos códigos, y perdonen que les diga, tanto el código del menor como el código penal, no se adecuan realmente al funcionamiento ideológico de lo que es el pueblo paraguayo. Nos emperramos muchas veces en dictar leyes que no tienen que ver nada con nuestra conformación ética, moral y antropológica. Es decir, nosotros somos de esta manera. Es decir, ¿y la ley para qué es lo que tiene que servir? Para modificar la conduta hay que leerle de nuevo otra vez a Rousseau y leer el Emilio. Es decir, hay que el sistema educativo y las leyes tienen que servir para socializar al individuo, o si no, la sociedad no los va a corromper y no los va a hacer malos a todos. Ese es el problema grave aquí. Muchas gracias, doctor Riela. Tengo otra pregunta al tribunal de honor. Diga usted la importancia de la internación en los casos de refugiados políticos en el Paraguay. Y considero que eso, ya que tenemos firmados los convenios interamericanos con las Naciones Unidas, etc. Es decir, que venga el Paraguay o que el Paraguay lo interne otra vez como una sanción aparte. Eso es lo que quiero saber de la pregunta. O sea, que se interne en el Paraguay, perfecto. Es decir, el Paraguay le da refugio. Ahora, si lo que me están preguntando es que al pobre refugiado, es decir, civil, perdón, políticamente perseguido, nosotros otra vez lo vamos a internar, en eso no estoy de acuerdo. Ahora, ¿que el Paraguay reciba refugiado político? Sí. Pero, suponiendo que podamos elegir a qué refugiado político recibir o a quién no. A quién, por ejemplo, grupo humano, y perdonen que sea absolutamente honesto en lo que voy a decir. Grupos, por ejemplo, perseguidos políticamente. Tenemos el caso del Uruguay, por ejemplo, con los sirios que vinieron al Uruguay. Si ideológicamente y culturalmente ese grupo de refugiados va a venir al Paraguay, considero que así como estamos como sociedad, en este momento, no consideraría conveniente que esas personas vengan al país. Porque ya tenemos suficientes problemas para crearnos otros problemas más. No digo el día de mañana, si cambia la situación cultural y educativa en nuestro país, no discuto nada al respecto. Pero por el momento, no. Y algo antes de terminar. Hablaban de la colegiación. Así como está el gremio de abogados, Dios mío, si viene la colegiación. Que hagan nomás la corte, la matriculación, el juramento y todo por el momento. Muchas gracias, doctor Riela. Habiendo terminado esto, permítame en su presencia, doctor, para no, antes de salir de transmisión, hacer dos anuncios formales que tienen que ver con el quehacer de nuestra actividad. Gracias, doctor.